Paula Arias hablando con América hoy del tema del corazón, del tema del que dijo iba a guardar ya un cofre cerrado y nunca más se lo dijo. Pero Ethel, ¿qué dices? Creo que también ya fue, pero ella decidió hablar con nosotros, como le dije, mamita que se hacen cánceras. Paula Arias hablando con América hoy del tema del corazón, del tema del que dijo iba a guardar ya un cofre cerrado y nunca más se lo dijo. Pero Ethel, ¿qué dices? Lo dice, ¿sí? Decidió abrir el cofre. ¿Habló de eso? Abrió el cofre y dijo, ok, voy a... y me parece bien. Así que no. Era como cualquiera de nosotros hablamos del... Se desclayó. En la casa, ella habló. ¿Qué sintió cuando lo vio besándose con otro? ¿Qué le va a pasar? El carne existe. Nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta y la cuenta es esta vida. ¿Nos lo dijo? Paula Arias habló, nos dijo todo. Lo quiero es luchar. Disfrútenlo en casa. Ya no sé si tomarlo como falta de respeto. Ya no sé si tomarlo como falta de respeto. Pueden haber pasado mal las cosas, pero tú le deseas lo mejor siempre con su nueva relación. Pasenle la voz a Eduardo Rabanal, que su ex, Paula Arias, habló en exclusiva para América Hoy, sobre los besos que el tren bala se dio con quien sería su nueva saliente en el aniversario de Kate Candela. ¿Acaso el deportista se lució con esta jovencita para sacarle cachita a Paula? Porque yo en el aniversario de Kate no pude estar presente porque estaba en provincia y por eso no pude estar presente. Porque si no hubiese estado presente de cajón ahí con Kate Candela y ahí sí hubiese estado, hubiese sido diferente, ¿no? Hubiese sido diferente porque sería como que la primera impresión. Y, o sea, como mujer, como persona que recién hace meses acaba de terminar la relación, sí, pues, ¿no? Sí, como que chocaría, ¿no? Menos mal temprision, por mí. Por algo. Ya no sé si tomarlo como falta de respeto porque en realidad ya no tenemos nada en absoluto, pero no, no, en estos momentos no me da tan negocio ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, si él desea ir a un salsódromo o a algún lugar donde nosotros nos movemos y presentarse con quien se quiera presentar, bueno, es ya cosa de cada quien. ¡Azu! La salsera tenía ganas de hablar como nunca. ¡Vamos, Paulita! Que los micros de América hoy son todos tuyos. ¿Sientes que lo hace por incomodarte, quizá? No sé, no sabría decirte. Rayá no me interesa tampoco, Rayá no me interesa tampoco si es que realmente lo hace por molestar, por incomodar. ¡No! Paulita se desnuda con las cámaras de América hoy y dice algo tan real y tan humano y es que me dolió y menos mal que estaba en provincia. Por supuesto que cuando uno termina una relación, han pasado pocos meses y ves que tu pareja ya empieza a voltear la página y sale chapando públicamente en televisión con otra persona. ¡Claro que duele! Y además en lugares donde ella dice, nosotros frecuentamos en el evento de su amiga. Por supuesto, por supuesto. Él lo hizo con segunda para incomodarla definitivamente porque él sabe que Candela es su amiga, que todo el entorno son amigas de ella y sabía que ella está invitada. De verdad, que eso no se hace. Termina como termina, es una relación, no hay que hacer daño. Todo se devuelve, el carme exista. ¡Aguantan más! ¿Por qué no puede salir, Bubu? Porque va a llegar tu momento. ¿Por qué no puede salir si ya no están además? A ver, ¿cuál harías eso? Que se vayan a otro lugar a besarse. Sabes que todavía el olor está ahí. ¿Quieren ir al parque? Sí, puede ir al parque, ¿por qué no? A ver, Paula Arias, le agradezco a Paula por abrir tu corazón además con este programa que siempre hemos estado ahí, ahí detrás. Y diciéndote las cosas como pensamos, de mujer a mujer. Ahí no era. Felizmente que lo tienes clarísimo y ya se terminó. Pero dice algo, por supuesto, si yo hubiera estado ahí, me chocaría. ¿A quién no? A un robot, seguro no. A cualquiera le chocaría. Además. Un lugar donde ella frecuenta, donde se suele ser amiga cantando. Un lugar donde es a propósito que este hombre va a besarse con una nueva persona. Lo ha hecho con segunda. Sí, compañeras, algo importantísimo que hay que rescatar esta mañana de Paula Arias y es que las mujeres tenemos que normalizar más las situaciones. ¿Sufrimos con un rompimiento? Claro que sufrimos. Nos duele ver que nuestra expareja con la cual rompimos hace poco se veste con otra como si no pasara nada. Nos duele, por supuesto. Que nos dejen de seguir, también nos duele. Paula Arias. Le dolió que Miguel Bayona. Está normalizando, está normalizando, por supuesto, lo que le ha pasado con su ex y está sufriendo y eso es normal. Le dolió que Miguel Bayona, por ejemplo, lo elimine. Pero te ha dolido. Tú has dicho, ¿nos duele? No, porque yo diría que te dejes de ir en el ex no te duele, pero que verlo... Yo creo que más le ha dolido a Miguel Bayona. Yo creo que la señora ha estado beleteando los últimos tiempos y nosotros tenemos la culpa. No te contesto, no te contesto porque es muy temprano. Yo le voy a pedir a Rafael Cardoso que te ponga en sus sitios. Pero alguien que sí contestó, señora, es Paula Arias, porque sigue hablando. ¡No! Hay más salvada por la caja. Paulita le damos algunos consejitos y se dio cuenta, abrió los ojos al tiempo. Ay, qué linda, mi amor. Porque también comentábamos que ella subió unos TikToks súper sexys. Sí, una bomba. Directas para Eduardo Rabanal, obviamente que ahora tiene una nueva pareja. Pero ella dice... No sé, tal vez no. Vamos a ver lo que nos responde, Paula Arias. A ver, a mí me duele que no dejes de ir a nadie. Rabanal. Paulita, cuéntanos, ¿esos TikToks que te mandaste son mensajitos para tu ex Eduardo Rabanal? Siempre hago TikTok, de verdad, siempre Que justo pase o le tomen más atención en este momento, ya es cosa de ustedes No ha sido por esas imágenes donde se le ve a tu expareja con otra señorita en el aniversario de Kay Candela Sí, no, no, para nada, como ya dije meses atrás, es un caso que ya está en mi pasado y puede hacer de su vida lo que se le dé la gana, ¿no? Puede hacer de su vida lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, no tiene nada que ver nada conmigo No tiene nada que ver nada conmigo Ya escuchaste, Trembala, no te creas tan importante, que sus mensajitos no son para ti Pero mantienen una amistad ustedes, digamos No es que sea amistad tampoco Para serte sincera, las cosas no se terminaron de la mejor manera Las cosas no se terminaron de la mejor manera Si algún momento se da en que él esté en un show, no tendría por qué incomodarte tampoco Pero si te lo cruza, ¿sí se saludan o...? Es que hoy por hoy, en algún momento, seguro me lo voy a cruzar, tal vez sí, tal vez no, no podría decirlo, no me lo cruzó hasta ahora ¡Ay! No es para él, no es para él y yo le creo, Paola Arias ¿Crees? Porque ella siempre se ha mostrado sexy, maravillosa, en sus videos se producen... No, porque está soltera y de repente hay un galán que sí valga la pena y que se esté mirando para los demás ¿Para él se termina una relación? ¿Para el ex? ¿Para él se manda una en directa? Sí, hasta canción sacaste tú ¿Para otros? ¿Para nuevo galán? ¿Puedo defender los hombres acá? Por favor, dale ¿Puedo defender a Eduardo Rabanal esta mañana? No, porque mira, ella recién había terminado ya subiendo unos videos que merecen un like, recontra like Pero si él aparece con una otra chica, está mal Aguanta ahí, aguanta ahí, apareció en un evento de su mejor amiga donde él pensaba que iba a estar Paula Arias Pero, ¿cuál es el problema? Ella ya empezó a hacer su vida con sus videos y todo Y él también ya haciendo su vida Ya, te cambié la pregunta Te cambié la pregunta, Rafael ¿Qué pasaría si se aparece Cachaza después de que terminas con André Bancopo chapando en un evento de Patricio Parodi? ¿Te gustaría? Ahí está A ver, ahí está ¿Te gustaría? No, no ¿Lo verías normal? Normal, después de haber terminado, volteó la página Ay, no, eso no lo decimos Tampoco vengas a decir normal, de verdad Por eso se borra, se elimina, todo, se cierra círculos, por favor Se viene el anillo Por eso Miguel Bayona dejó de seguir por completo y borró todo ¿Otra vez? Absolutamente todo, no lo puedo creer Ay, ya Paula Arias dice que no todo terminó de la mejor manera Eso me huele, eso me huele a infidelidad Papá Armando, no, no voy a contestar porque el señor Miguel Bayona no es un personaje público Gracias, señora Aparte han terminado Muchas gracias, señora Armando Tafur Pero, pero Janelle Brunella me dice atrás ¿Pero cómo se enteró papá Armando? Le digo, Janelle, ¿qué le digo que el ascensor? A ver, papá Armando Yo le conté a Edson Cacatúa Edson no sabe mandar secretos Eduardo Rabanal no te la libras fácil No, 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 no Ahora no te vas a quedar aplaudiendo No vas a sonreír porque Paula Arias ha abierto el corazón No Siete, tú fuiste ¡Yo! ¿Para? ¿Quién lo dijo? Paula Arias te manda un mensaje para que guardes y recuerdes. Eduardo Rabanal, póngalo, señor director. ¡Ay, qué nervios, señora! ¿Volverías a darte una nueva oportunidad con él de repente o ya no? ¿Qué estás hablando, mujer? Segunda oportunidad ya sería la décima ya. Segunda oportunidad ya sería la décima ya. Pero pese a todo, pueden haber pasado mal las cosas, pero tú le deseas lo mejor siempre con su nueva relación. Mira, hay personas que realmente me han hecho tanto daño en esta vida. Ellos, se podría decir, se borran solitos. Se borran solos, al final el karma, la vida, es encargar a ellos. Así es, Paula, así es. Más sincera que nunca. Porque claro, lo políticamente correcto hubiera sido responder a la reportera, pero tú le deseas lo mejor. Sí, lo mejor a todo el mundo. Bendiciones. Claro, no sé si la paz mundial. Pero cuando el ex te ha traicionado, te ha hecho daño, cuando el dolor estuvo aquí, tienes que recuperarte solita, no se pasen pues, nadie le va a decir que sea lo mejor. Ella no respondió la pregunta, te haría una segunda oportunidad. Ya dio diez. Ya dio diez. Ya, pero no dijo no. Pero escuchen a este titular, mi reina, y esta frase de Paula Arias, haz la tuya. Los hombres que me han hecho daño se borran solos. Quédate con eso de Paula Arias. Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Suscríbete!